Creo que ha sido una gran jornada y estamos esperando ver vídeos y fotos y resultados porque seguramente es una cosa impresionante lo que está pasando en el circuito de museo. Saludos desde Colombia. ¿Cuál es tu coche de calle preferido? Buena pregunta, ¿no? Hay coches súper bonitos pero que no son muy útiles en el día a día y luego hay coches que son menos espectaculares pero que los utilizas todos los días y estás encantado. No lo sé, el Honda, el MSX, la Ferrari, McLaren P1, hay coches tremendos que son estéticamente preciosos pero luego quizás no lo utilizarías más de una vez al año o dos veces al año, si tienes suerte. Así que, bueno, prefiero bajar varios niveles de esos coches y tener un coche bonito de calle con buenas prestaciones y que puedas utilizar todo el día. Es que lo recuerdo. Dile a la compañera que se ponga. ¿Cuántas lenguas hablas? ¿Cuántas lenguas hablas? Yo hablo cinco. ¿Puedo viajar el Renault de nuevo? No, no, realmente. Creo que, ya sabes, el Renault siempre estará en mi corazón. El Renault siempre estará en mi corazón. El Renault siempre estará en mi corazón. 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 Pero definitivamente, ahora, creo que con las nuevas regulaciones y las nuevas cosas que vienen en la F1, necesitamos ver cuál es el equipo dominado, cuál es el equipo que va a ser fuerte. Y luego, me gustaría ir a dirigir para las equipes que están ganando. No hay secretos ahí. Así que, sí, el Renault, espero que pueda mejorar y volver a la posición de ganar. Pero eso es siempre, creo que... Ahora mismo, la concentración es para hacer los McLaren rápido y ganar con ellos. No todas las noches son iguales. Nunca pescan de la misma manera muchas jornadas que las algunas no... ¡Italia! ¡Chao, Italia! Verstappen, bueno, es un chico con un talento increíble. Va a tener, seguramente, posibilidades de hacer grandes cosas en el futuro, empezando ya de este año con el Red Bull, así que, pues bueno, creo que va a tener muy en cuenta y un rival, seguramente. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Te gustaría pilotar? He pilotado... Hay unas angulas. ¿Qué es eso? Era el que más me apetecía. Así que, después de ese... ¿Y eso es lo que es tan caro? Tengo una preferencia. Yo volvería a pilotar ese otra vez, si me deja la oportunidad. ¿Con qué piloto de la parrilla tienes más relación? Con Carlos Sainz, con su padre, con su familia, que son encantadores y siempre que estamos por el mundo, intentamos coincidir para cenar o para charlar un rato, para ver los partidos de fútbol, sea a la hora que sea, y son con los que hay mejor medio. ¿Se ha pasado pescado muy bien un día? ¿El día anterior...? 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 Si no, no, no os harás el tiempo. Si no... El día anterior... ¿El día anterior...? ¿Pero de donde podés hacer la carrera? ¿El día anterior...? ¿Para que se pesque unos pocos ramos...? ¿Y el precio hace...? ¿y el sacrificio de esta vila práctica merece la pena...? ¿Para conseguir un desastre...? La carrera más bonita, Valencia 2012, Malasia 2012, España 2013 y también los mundiales, las carreras en Brasil donde se consiguieron los mundiales. No tengo una favorita, pero sí que tengo esas 5, 6, 7 carreras que fueron un recuerdo. ¿Cómo ves a Madrid? Bien. Creo que he tenido unos parques. Estos partidos de un poco de un bache o de algunos minutos que faltaba un pedido de intensidad, pero luego yo creo que se ha sacado bien adelante. Con un partido menos en la Liga puede ser líder, la Champions bien, ojalá que esta semana se confirme el pase, por tanto creo que están haciendo muy bien y ojalá sigan así. El jugador favorito de Madrid, Benzema. Paraguay. Hola, hola. ¿Echas de menos motores V10? Sí, sí, seguramente me gusta más el sonido, yo creo que lo echamos de menos todos y estamos viendo unos sonidos y unos coches que no se merece la Fórmula 1. De alguna manera, pero bueno, es lo que hay y será el futuro, así que hay que acostumbrarse. Pues a 300 y algo debió de valer ayer. Pero claro, ayer había muy poca. A ver. Entonces mucha gente no baja ni a comprar. Saluti, David. Ahora había 20, 30 kilos o menos. Hoy va a haber, mañana que va a haber más cantidad. A lo mejor suba. Siempre hay algún listillo, ¿no? A ver cuando doy más de tres vueltas en ir al box es rata. Y pues nada, gracias por seguirme, gracias por estar aquí en Instagram, live, viéndome ahora. Y nada, mañana vete al cole que seguramente se te va a hacer tarde. ¿Cuál es mi circuito favorito? Bueno, seguramente es una idea nueva, quizás el futuro o no, no lo sé, pero bueno, por ahora creo que todavía le falta un poco. Pero bueno, son carreras seguramente divertidas porque las hacen en las ciudades y puede estar más accesible a la gente. Pero bueno, si nos quejamos del sonido de los V6 y de los motores turbo, pues ya con la Fórmula E que diríamos, ¿no? Por tanto, bueno, hay que darle tiempo a esa categoría. Me encanta la canción de fondo. No controlo yo la música. Una playlist. ¿Cuántos años te quedan? ¿Para qué? Para correr, supongo, ¿no? Porque si no sería una pregunta muy triste. Me quedan unos cuantos. Vamos a ver cómo van las cosas. Acabo contrato este año con McLaren y después del verano veremos qué puedo hacer, pero bueno, tengo 35 años solamente. Así que, pues bueno, me quedan muchos años de competición. El carro que me gustó mucho más en mi carrera, probablemente fue el 2004 o 2005. Creo que esos años, con el V10, eran los engines que me gustan más. ¿Cuál es tu videojuego favorito? Bueno, voy a decir los de fútbol. No es que me gustan muchos, pero al final, a lo largo de un año, a ver qué más juegos al de fútbol. Ahora Brasil. Estoy leyendo. Me entretengo más leyendo. Wokar sin León. Ahora tengo el circuito en Asturias y a León prácticamente no iré nunca. Porque los días, los pocos días que estoy en España o que estoy en Asturias para ver a la familia, intento pasarme por el circuito todo lo que pueda. ¿Crees que este año serán las carreras más divertidas por la nueva normativa? No, yo creo que serán parecidas. La nueva normativa hace que los coches sean más rápidos, pero no que las carreras sean diferentes. Va a haber siempre un formato de carrera, yo creo, parecido y unas estrategias parecidas para todo el mundo. ¿Qué hace la pole? Normalmente es el que va más rápido de todo el fin de semana. Por tanto, sale primero y tendría que ganar si no pasa nada. Así que, bueno, sigue siendo una Fórmula 1 normal en ese sentido. No ha habido ninguna revolución. ¿Qué deporte te gusta más practicar? Me gusta la bicicleta, me gusta el fútbol, tenis, baloncesto. Yo creo que lo practico todo. No soy bueno en nada, pero me gusta hacer de todo y no pararme quieto. Saludos a Argentina. ¿Se podría utilizar un videojuego de Fórmula 1 como simulador? No, para nada, nunca, nunca. Los videojuegos son videojuegos. Saludos desde China. Ni hao. Saludos desde Japón, Ucrania. Nosotros ya hemos estado diciendo hola al menos a Eva Nano. Hola, Eva. Vamos a estar en Melbourne pronto. Sí, vamos a llegar, creo, a Sunday o a Monday a Melbourne. Así que, espero que haya un poco de tiempo para disfrutar la ciudad. Y, sí, algunas sorpresas que vienen a Melbourne que creo que te gustarán. ¿Cómo te sientes para Australia después de lo que te pasó el año pasado? Bien, la verdad es que, bueno, el año pasado tuve un accidente fuerte y, bueno, ahora llegamos allí con otras intenciones, intentando que salga bien la primera carrera del año, pero bueno, lo del accidente y todo eso no... ¿Hay una Fórmula 1? Pues supongo que no, porque lo que a mí me encanta correr y me gustan los coches y la competición y lo que más cansa son los viajes, las cosas que tienes que hacer fuera. Por ejemplo, ahora los últimos nueve días he entrenado dos y siete han sido de rodajes de televisión, de sesiones de fotos, de entrevistas y eso es lo que más cansado a lo largo de un año. Por tanto, cuando dejes de correr, que paras la parte buena, la mala supongo que no querrás seguir teniéndola. ¿Piles con la favorita? No lo sé. Debe cercare una. ¿Y a Palofriche? ¿Advice para alguien que comienza en gocars? Fernando, de Inglaterra. Bueno, primero de todo, disfruta. Creo que los gocars son el más puro en motosport, la categoría pura, donde puedes dirigirte a la máxima, tu propio estilo de conducir, puedes expresar tu mismo. Así que, definitivamente, gocars son mucho divertido y mucha libertad en términos de disfrutar. Así que, la gocars son el primer paso para cualquier motorista, y los consejos son de disfrutar, intentando hacerlo mejor y mejor, intentando aprender, seguir con otras personas, si puedes, y moverte de un circuito a otro para mejorar tus habilidades. Y si coges una carro de Alonso, será también mucho más competitiva, así que el F.A. va a ser tu elegir, creo que. Saludos de Gran Canaria. País Vasco. Hola a todos, tengo ganas de volver también, corrí en el campeonato del País Vasco en el 89, imaginaros cuántos años hace, en la categoría carete de Kars, y nada, fui campeón ese año de Asturias, fui campeón del País Vasco, y corrí en muchísimos sitios de Bilbao, San Sebastián, en carreras todas urbanas, porque en esos años se hacían carreras por las ciudades, cuando coincidía con las fiestas, y tengo todavía recuerdos, ¿no?, de esos años, así que con ganas de volver también. que a partir de ahí solo he pasado en coche, por la autopista, ¿no?, en dirección a Zaragoza alguna vez, a Francia, y siempre paso un coche. Saludos desde la calle Fernando Alonso, bien, esa es mi calle también, he vivido siempre ahí, y ahora que orgullo que tenga mi nombre. La mejor afición en un gran premio, la de España, en mi opinión, porque corro en casa y noto muchísimo apoyo, y supongo que les pasa a todos los pilotos cuando corren en su casa. ¿Cómo está Weber? No lo sé, he visto una foto antes en Instagram, que estaba apoyado, durmiendo así con un perro, así que, pues, estará súper tranquilo y relajado. ¿Subir al Oviedo? No lo sé, he visto que está bien la clasificación, y ojalá que tenga suerte. ¿Lees cómics? No, leo libros, pero en cómics, la verdad es que no soy un gran experto. ¿Mi libro para cuándo? Pues estamos en ella, ya estamos en primeras conversaciones y primeros preparativos, así que está en marcha, solo os digo que está en marcha y que pronto lo tendremos. ¿Qué fue de Fisiquela? Está corriendo en GTS, está corriendo con un Ferrari, me parece, el Campeonato del Mundo del GTS, y en ella.